Hola gente, aquí al tiempo y pues trayéndole unos tutoriales para construir algunos objetos para darle vistosidad, por ejemplo, su casa, su pueblo, en esta ocasión se trata de un alumbrado público o los postes de luz, pues ya ven las muestras que tengo acá, de diferente tamaño, ustedes lo pueden hacer a la altura que deseen y bueno, les va a servir como ejemplo nada más ya a partir de este pueden hacer algunas modificaciones o si prefieren pues ven este y lo mejoran o hacen uno suyo original, no sé, pero es una idea que les estoy dando para darle un poquito más del lujo a su ciudad, pueblo, vivienda, casa, no sé, lo que ustedes quieran, como ven es sencillo, aquí estoy que lo hago poco a poco, por ahí se me va a veces el mouse porque está medio falloso, pero ya bueno, ponemos la piedra luminosa, incluso pueden, ahora que estoy, mientras voy poniendo esto, pueden poner cuatro piedras vía arriba, pueden hacer un poste de luz, con luces a los cuatro lados, ya pues todo es cuestión de creatividad acá, pongo estas como puertillas, como para que le den este atractivo visual y pues ve, se ve bonito, si o no, si tienen algún pueblo, alguna ciudad, pues ese es mi aporte para esta ocasión, denle me gusta, compartan con los amigos, únanse a mi grupo de videos, de todos los juegos, de minecraft, lo que se me ocurra, así que, chau gente, nos vemos.